Bueno, te vas a ganar 10 dólares. Nada más dime un nombre de los tres reyes magos. Uno nada más. No sé. ¿Cómo es? No sé, no sé, la verdad, no sé. Nati, ¿qué te estás haciendo, verdad? No sé, no sé, ¿qué es eso? Eres mexicano. Los mexicanos saben qué son las roscas, los tres reyes magos, el que lleva regalos. ¿Cómo es roscas? Oscar. Santa Claus, el fulmejo. Y el, ¿cómo se dice? Halloween. No, ¿sabes? Oh, los reyes magos. Sí, sí, sí. Santa Claus. Y Dios y Jesus. ¿Cómo se dice? El Padre y los Jesus. ¿Quién es el Padre, hijo? No sé. Ay, ay. Ahora debes estar, hijo. Que tú eres bien inteligente, no sabes. Nuestra carcasa de 15 de julio está lista. Estamos en el momento de perder la segunda capa de chocolate en leche. Chocolate blanco esta vez. Gracias.